A ver, yo vivo aquí desde el año 2007. Está mucho más poblado, vaya, hay mucha más edificación. Mira, es aceptable. La calidad de vida es un poco mejor que la de Madrid. Todos los que vivimos aquí trabajamos en Madrid, entonces cuando tú llegas aquí es muy relajado. La gente ahora se está animando más, el salir a la calle, el hacer cosas, actividades deportivas. Y bueno, la gente se apunta en lo que puede, ahora que los días son más largos. Igual esta zona es muy peculiar porque tenemos aquí el polígono industrial, tenemos la zona comercial. No quiero ser dura, es la urbanización salvaje, producto de la burbuja inmobiliaria, producto de las necesidades de la gente. Y bueno, han sido unas promociones, en este caso en concreto, donde estamos grabando, de vivienda de protección oficial. Que en ese sentido el Ayuntamiento de Rivas se ve que ha hecho muchísimo, mucha vivienda de protección oficial. También en la otra zona de Rivas, detrás de Rivas Futuras, hay viviendas de promociones de particulares. Y bueno, hay mucha gente vivienda, que igual parece descontrolado. Vamos a ver, cuando se acabe de construir todo, a ver si el plano urbanístico que han implantado para esta zona funciona.